Buenas tardes a todos de nuevo. Nuestro siguiente ponente es Marc Parra. Él es analista de seguridad y ciberinteligencia de la empresa S2 Grupo. Y nos va a presentar una ponencia titulada Modelado de amenazas geopolíticas y APT dentro de Cyberthreat Intelligence. Muchísimas gracias Marc por estar con nosotros. Cuando quieras, por favor. Muchas gracias Gonzalo y muy buenas tardes a todos. Bueno, como bien comentaba Gonzalo, soy analista de ciberinteligencia en S2 Grupo. Concretamente, específicamente en la unidad de Lab52. Y bueno, esta charla, que primero, muchas gracias a toda la organización de IntelCon por esta oportunidad. Y esta charla tratará sobre el modelado de amenazas dentro del proceso de Cyberthreat Intelligence. Bueno, primero me gustaría, intentaré ser breve porque tenemos entre 25 minutitos, 30 aproximadamente, así que intentaré ser breve. Veremos un poquito qué es lo que trataremos aquí en el índice. En el índice ya nos denota un poquito la metodología, porque al final no deja de ser como una metodología el modelado de amenazas dentro del proceso de Cyberthreat Intelligence. Y el primer punto que tocaremos será la evaluación de los elementos geostratégicos dentro del modelado. Es decir, los elementos geostratégicos nos van a permitir el fundamentar y contextualizar a los actores hostiles. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que los actores hostiles mayormente son grupos APT que tienen presunta vinculación con un determinado estado. Y estos estados tienen unos determinados objetivos geopolíticos, con lo que para nosotros es altamente relevante analizar correctamente los elementos geostratégicos que están implicados dentro de la ciberseguridad. ¿De acuerdo? En el punto 2 tocaremos la identificación y clasificación de los adversarios. En este caso, sobre todo, vamos a focalizar sobre todo en la parte de explicar qué es la plataforma Lab52, cómo se usa y qué información nos puede proporcionar dentro de este modelado de amenazas. Ya veréis que es una plataforma muy intuitiva, muy simple y que proporciona muy buena información. También, aparte, en el punto 3, he considerado interesante que podríamos hablar sobre unas determinadas tendencias que hemos identificado a través de la plataforma sobre los actores hostiles. No tocaremos grupos APT en específico, en singular, pero sí que tocaremos los intereses generales de esos estados a los cuales se les está presuntamente atribuyendo esos grupos APT. ¿De acuerdo? Y en el punto 4 tocaremos un poquito qué aplicabilidad le podemos dar a este modelado de amenazas y unas breves conclusiones para concretar un poquito la temática. Entonces, vamos a ver primero, para clarificar un poquito conceptos, qué es el modelado de amenazas dentro del Cyber Threat Intelligence. El Cyber Threat Intelligence permite recolectar y analizar información sobre ciberamenazas con el fin de mitigar sus potenciales efectos nocivos. Y además, el modelado de amenazas dentro del Cyber Threat Intelligence es el análisis de aquellas variables multidisciplinarias que permitirán identificar a los principales actores hostiles. Aquí me gustaría hacer una especial mención a la cuestión de variables multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque, como bien comentaba, estamos en un momento donde la ciberseguridad no es solo una cuestión técnica, sino que está abarcando a muchas disciplinas. Entre ellas, como bien comentaba, la parte geopolítica. Evidentemente, la parte técnica, donde la parte de TTPs y la recolección de indicadores de compromiso es fundamental. Pero, aparte, también hay una parte de psicología en todo lo que viene a ser la ingeniería social. Todos estos puntos son puntos que caracterizan determinados grupos APT que, a través del modelado de amenazas, podemos identificar y podemos estudiarlos e investigarlos. ¿Para qué? Básicamente, para poder contestar a la siguiente pregunta. Es posible que alguno de nuestros clientes o nuestra propia organización nos preguntemos, oye, ¿qué grupos pueden estar interesados en comprometer mis sistemas? Y esto es fundamental. Y, además, pueden preguntar qué grupos, pero, además, pueden incluso decir cómo lo van a llevar a cabo e, incluso, en qué rango de tiempo hay más probabilidades de que se lleve a cabo. Pues, bueno, realmente, el modelado de amenazas nos va a servir para identificar los grupos y eso nos va a dar indicaciones para poder investigar el cómo y, después, incluso, podrían darnos indicaciones sobre el rango de tiempo donde hay más probabilidades. Pero, sobre todo, nos va a ser útil para identificarlos, para contestar el qué, qué grupos pueden estar interesados. Entonces, básicamente, los principales objetivos del modelado será la identificación de los grupos APT con potencial riesgo para nuestro cliente. Y, sobre todo, sobre todo, esto va a ser un gran beneficio para priorizar recursos a los equipos de seguridad gestionada o threat teams hacia la defensa de específicos grupos APT. Es decir, normalmente, las empresas, los equipos de defensa, realmente, no tienen recursos ilimitados, sino que son ilimitados. Y esos recursos, tanto de tiempo, económicos, de esfuerzo, si pueden ser focalizados y priorizados hacia unos determinados grupos APT, sus TTPs, sus motivaciones, qué tipo de ingeniería social aplican, es infinitamente mejor o consideramos que puede ser altamente óptimo. Evidentemente, no es solo identificar a esos grupos APT que pueden ser un alto riesgo para ese cliente, sino que, además, se tiene que llevar a cabo un seguimiento de los eventos geoestratégicos y de las mismas TTPs que implican a esos actores hostiles. Ya que vivimos, como bien sabéis, un mundo, en términos de política internacional, muy cambiante, incluso podríamos decir que es crispante y es cambiante, consecuentemente, con lo que hay que estar siempre actualizado y siempre analizando esa información, aparte, evidentemente, de todas las TTPs que implican a esos grupos. ¿Cuál sería la evaluación geoestratégica dentro de la Cyber Street Intelligence? Habrían tres variables que son fundamentales para tener en cuenta. Por ejemplo, el Estado Nacional. El Estado Nacional al cual, por ejemplo, se le atribuye una determinada campaña de un determinado grupo APT, eso es fundamental, recolectarlo y analizarlo. Por otra parte, también es fundamental mantener una recolección y un control sobre la victimología de un determinado grupo APT. Es decir, podemos, al final, trabajar los targets de una forma que podemos identificar tendencias. Y eso puede ser muy beneficiable para nuestros clientes que encajen en determinados perfiles, ya que nos pueden dar indicaciones de qué grupos APT van a estar más interesados. El sector, evidentemente, es otra variable que hay que controlar y recolectar y analizar. Y, evidentemente, los objetivos. Veríamos aquí que dentro de lo que vienen a ser los Estados-Nación, qué variables o subcategorías vamos a analizar, veríamos que la diplomacia es una de ellas. Es decir, estos Estados a los cuales, presuntamente, se les está atribuyendo vinculaciones con determinados grupos APTs, hay que analizar si son, por ejemplo, socios de organismos internacionales, como podríamos hablar de la Unión Europea, por ejemplo. O si forman parte de políticas de exterior relacionadas con sanciones internacionales. Están dando soporte, son sancionadores internacionales o a la inversa, o si son sancionados. Y también es altamente relevante analizar qué tipología de política exterior están aplicando. Podríamos identificar, por ejemplo, en rasgos generales, dos tipos de estilo de política exterior. Podríamos ver una más coercitiva, que encajaría bien con lo que vendrían a ser Estados como Irán, Rusia, los mismos Estados Unidos. Estos son países donde tienen una alta participación dentro del orden mundial y, consecuentemente, su política exterior suele ser más coercitiva que no Estados, como podrían ser los que forman la Unión Europea, que son más cooperativistas. ¿De acuerdo? Estos elementos se analizan y se van integrando, se van controlando. En términos económicos, también hay que tener en cuenta los acuerdos de libre mercado, libre comercio que establecen. Y, sobre todo, también ver qué competencias económicas se están estableciendo en determinadas zonas y a qué Estado le puede estar perjudicando. ¿De acuerdo? Un claro ejemplo de esta subcategoría podríamos encontrarla con el Estado de China. Como bien sabéis, su política expansionista, sobre todo a nivel económico, está muy presente. Y, entonces, eso a determinados grupos APT de presunta vinculación a China, tienen un alto interés, por ejemplo, en robos de propiedad intelectual. Podríamos ver otra subcategoría que es altamente relevante, que es en términos de defensa. En términos de defensa, es altamente de alto interés para los grupos APT. Por ejemplo, los niveles de armamento que disponen determinados estados. También pueden ser más interesantes o menos interesantes, pueden ser más target o menos target de un determinado grupo APT en función a los conflictos armados en donde está participando. Ya que, lo que comentaba, esto, dependiendo de los intereses que tengan esos actores en esas zonas, puede formar parte de un target o no. Y, finalmente, también lo que vendría a ser la membresía a organizaciones multinacionales militares, como podría ser, por ejemplo, la misma OTAN. Hemos podido ver, por ejemplo, que hay determinados grupos APT con presunta vinculación a Rusia que, no diré que están 100% focalizados a ciberatacar a organizaciones como la OTAN o vinculadas a la OTAN, pero que sí que son uno de los principales targets, por ejemplo. Y, evidentemente, como comentaba, lo que viene a ser la variable del sector, hay que controlarla y hay que recopilar toda la información e integrarla dentro de la plataforma que, ahora mismo, en breve, os comentaré. Y, finalmente, los objetivos también. Los objetivos son una variable digna a contemplar y a integrar dentro de la plataforma, ya que hay determinados grupos APT que tienen finalidades de desarrollar campañas más bien disruptivas hacia infraestructuras críticas o sistemas ICS y hay campañas que están más focalizadas con fines de ciberespionaje, ¿de acuerdo? Donde, por decirlo de alguna manera, hacer ruido no es la finalidad, sino es más bien exfiltrar información confidencial de una forma sutil. Veríamos aquí la parte que os comentaba de la plataforma Lab52. Aquí os dejo la URL. Y, bueno, básicamente, os invito a que la uséis, porque la verdad es que va muy bien para llevar a cabo la clasificación de adversarios. Todas las variables que he estado comentando son informaciones que nosotros vamos recopilando y las vamos integrando dentro de la plataforma y vamos modificando y diseñando y optimizando el algoritmo, ¿de acuerdo? ¿Cómo funcionaría? Funciona de una forma simple, fácil e intentamos que sea de uso rápido, ¿de acuerdo? Y la información es bastante interesante. He puesto aquí como un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que nuestra organización o la organización de un cliente está ubicada en Arabia Saudí, ¿de acuerdo? Y que formamos parte o forma parte del sector energético. Además, que no lo he rellenado, pero lo podría haber hecho, habrían dos categorías más que una de ellas tendría vinculación con el lugar, es decir, al estado en el cual están sus clientes o proveedores y lo mismo relacionado con los sectores, a cuáles pertenecen esos proveedores o esos clientes, ¿de acuerdo? Y clicándole a Search, automáticamente, lo que nos daría sería una identificación de todos aquellos grupos APT que pueden suponer una amenaza contra dicha organización. En la columna de la parte izquierda veríamos todos los grupos y en la parte de la columna de la derecha una breve descripción. Veríamos en la parte inferior derecha que podemos descargar tanto las IPs, Hases o URLs, por ejemplo, todos los indicadores de compromiso que también vamos recopilando y vamos integrando dentro de la plataforma. Por ejemplo, ahora mismo, lo que se descargará aquí, ¿de acuerdo? Serían todos aquellos indicadores de compromiso que han tenido vinculación con campañas identificadas de estos actores, ¿de acuerdo? Y después, posteriormente, por ejemplo, se podrían integrar dentro del firewall o del sistema de defensa correspondiente. ¿Qué más comentar aquí? También habría, podemos ver, el orden. El orden que tiene es un orden de más criticidad a menos criticidad, ¿de acuerdo? El color rojo, en este caso, nos aparece hoy el RIC y APT33. Serían dos grupos que, en este caso, voy a cambiar la slide para ver qué significan los códigos. Existirá un riesgo muy alto, ¿de acuerdo? Son aquellos grupos APT con registros de ciberataques a una organización dentro de su estado y sector. O sea, es decir, en este caso, volvemos al slide, Oil RIC y APT33 han llevado a cabo, existen evidencias de que han llevado a cabo ciberataques dentro de organizaciones del sector energético ubicadas en Arabia Saudí. Después veríamos Leaf Miner, APT33, Cliva o APT34, que varias de ellas forman parte, presuntamente, del estado islámico de Irán. Y veríamos, por ejemplo, que en este caso, son grupos APT con registros de ciberataques a una organización dentro de su estado o sector, ¿de acuerdo? En el caso del Código Amarillo, sería un riesgo medio, que serían grupos APT con registros de ciberataque a países u organismos con sólidos enlaces diplomáticos, económicos, militares. Un ejemplo, por ejemplo, del Código Amarillo, podría ser que se llevara a cabo, por ejemplo, una campaña dirigida contra el gobierno de Francia, que es un miembro destacado y con influencia dentro de la Unión Europea. Entonces, consecuentemente, podrían estar en esta categoría los miembros que sean parecidos, que con alta influencia, pero que no hayan recibido esa campaña dirigida, tienen alta probabilidad, bueno, alta probabilidad, en este caso, un riesgo medio de que puedan sufrir un ataque similar por parte de este determinado grupo APT. Y, finalmente, veríamos el Código Verde, que sería un riesgo moderado y serían grupos APT con bajos intereses o intereses oportunistas hacia la organización modelada. Ahora veremos un poco los datos registrados en la plataforma Lab52. Son tendencias generales que hemos podido identificar y que consideramos que son de alto interés. Hemos visto, por ejemplo, en el siguiente gráfico, cómo están repartidos las atribuciones por estados, ¿de acuerdo? Aparecen por porcentajes. Es decir, vemos, por ejemplo, que al Estado de China se le han atribuido, presuntamente, hasta casi un 45% de los grupos APT que se han identificado, lo cual nos denota que hay una inversión muy fuerte en lo que vienen a ser órganos o estructuras ciberofensivas por parte del Estado de China, si hablábamos presuntamente, ¿de acuerdo? Veríamos que los sigue también el Estado de Irán y Rusia, en este caso. Y, seguidamente, después, veríamos en otro nivel, un poquito más bajo, Corea del Norte, la India o Pakistán. Vamos a ver también qué tendencias generales hemos podido identificar de cada Estado, de aquellos grupos APT que forman parte, presuntamente, de un determinado Estado. En este caso, vemos los targets sectoriales de los que, presuntamente, están vinculados a China. Vemos, en este caso, que nos sale la gráfica que es totalmente, están centralizados en lo que vendría a ser un target contra organizaciones gubernamentales, ¿de acuerdo? Pero también vemos un alto nivel contra organizaciones diplomáticas, militares, de high technology también. Y, como veremos en comparación a otros distintos estados, veremos que el rango de targets de este determinado grupo APT tiene un rango muy amplio. Podemos ver que el espectro es muy amplio de targets y esto probablemente se debe al tipo de geostrategia que aplica actualmente y política internacional que aplica China, que es muy expansionista en términos económicos, con lo que, por decirlo de alguna manera, ellos tienen altos intereses en un amplio rango de sectores, ¿de acuerdo? Y eso es interesante y es importante para llevar a cabo el modelado de amenazas. Veríamos, por ejemplo, una comparación en lo que vendría a ser el porcentaje sobre los targets de grupos APT presuntamente vinculados a Rusia. En este caso sí que comparten target del gobierno, sin embargo, vemos que existe también más tendencia en organismos diplomáticos, también militares, pero también, sobre todo, en organismos multinacionales diplomáticos. En este caso podíamos encajar, por ejemplo, la OTAN, que estaba comentando anteriormente. Y podríamos incluso ver, a nivel geostratégico, en la siguiente slide, cuál podría ser una de las razones. Vemos aquí, por ejemplo, que en los últimos 70 años, realmente, el territorio de influencia que podemos ver que ha ejercido la OTAN dentro del espacio europeo, ha sido increchendo todo el rato. Cada vez ha ido captando más socios y ha ido adquiriendo más influencia. Esto ha supuesto una pérdida importante por parte de la influencia de Rusia y es algo que podemos apreciar también hoy en día en determinados spear phishing que están llevando a cabo. Por ejemplo, hemos identificado una campaña de APT28, por ejemplo, donde el documento malicioso que estaba adjunto tenía relación a la temática, estaba vinculada con las elecciones en 2019 de Ucrania, con lo que vemos que había un interés el público, es decir, el target de víctima que se estaba buscando era de interés dentro de lo que viene a ser el territorio de Ucrania, un territorio que actualmente está en conflicto. Y podemos ver también otro spear phishing que se llevó a cabo con un documento, en este caso, que es financiero, de acuerdo, dentro de lo que vendría a ser el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En este caso, podemos ver que los mismos spear phishing nos denotan qué tipo de targets están más interesados o no. Por otra parte, podemos ver que la gráfica del porcentaje sobre los targets de los grupos APT presuntamente vinculados a Irán en este caso cambia, no radicalmente, pero sí que cambia significativamente hacia lo que vendría a ser el sector energético, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En este caso, entenderíamos que realmente es porque la geopolítica, la estrategia o el escenario donde se encuentra Rusia no es el mismo que el de China y, consecuentemente, no es el mismo que Irán. Irán, como bien sabéis, está ubicado dentro del Oriente Medio y la influencia dentro del sector energético para ellos es fundamental, es clave para poder generar una influencia dentro de lo que vendría a ser el orden regional del Oriente Medio y también incluso en términos de orden global. Y así lo podríamos ver también en sus spear phishing. Podríamos ver que en 2020 Babco, que es una petrolera ubicada en Bahrein, sufrió una campaña dirigida por parte de ORIK y ya las mismas autoridades nacionales de ciberseguridad de Arabia Saudí, ya estaba emitiendo notas de inteligencia avisando y advirtiendo que debido al incremento de las tensiones geopolíticas que se estaban generando por la ejecución del general Soleimani y también por el ataque con misiles como respuesta hacia dos bases de los Estados Unidos en Irak, se incrementó la tensión y, consecuentemente, se identificó un ciberataque contra la petrolera Babco a través de un malware llamado Dashman, el cual guarda importantes similitudes con el malware Zero Clear del grupo presuntamente iraní ORIK. Una vez hemos comentado estas tendencias generales y hemos visto también qué variables geostratégicas son las que analizamos e integramos dentro del algoritmo de la plataforma Elab52, obtendremos, evidentemente, lo que hemos visto, una serie de grupos APT, los cuales ya los tenemos identificados y, entonces, el siguiente paso es, básicamente, ir de dirigirnos a lo que vendría a ser Mitre y recolectar todas las TTPs posibles de ese grupo. ¿Para qué? Básicamente, nos tenemos que preguntar qué aplicabilidad le podemos dar al modelado de amenazas. Pues, en este caso, le podemos proporcionar, en este caso, tanto servicio, lo que vendría a ser tanto al Blue Team como al Red Team, en este caso. ¿De acuerdo? Podríamos ver, por ejemplo, que el modelado de amenazas, como he comentado, se realiza la análisis de información geostratégica, la integración en el algoritmo. Una vez priorizamos los grupos APT y las TTPs, le transferimos todas las TTPs al Blue Team, por ejemplo, y este lleva a cabo, ¿de acuerdo?, un indicador de cobertura. Y si identifica algún gap de vulnerabilidad, por ejemplo, se lleva a cabo un diseño y una ejecución de un plan de acción para ampliar el índice de cobertura. Por otra parte, lo que vendría a ser los equipos de Red Team, llevaríamos a cabo el mismo proceso y transferiríamos las TTPs igual. Además, podríamos llevar a cabo una investigación de ingeniería social aplicada. Es algo que, desde el App 52, hemos realizado con nuestro Red Team y la verdad es que ha funcionado bien. Es decir, intentamos, a través del estudio de la ingeniería social que aplica un determinado grupo APT, es buscar que el ejercicio de Red Teaming que vamos a llevar a cabo sea lo más verosímil, lo más fidedigno posible a lo que podría ser la realidad, ¿de acuerdo? Y una vez se ha llevado a cabo ese ejercicio, se llevaría un análisis de resultados, básicamente, del ejercicio. Os vuelvo a mostrar de una forma, por pasos, cuál es el proceso. Vemos aquí la plataforma Lab 52. Una vez hemos modelado, nos identifica los grupos, a los cuales los investigamos y extraemos toda la información. También pasamos a Mitre, donde recopilamos todas las TTPs y, además, llevamos a cabo, por ejemplo, lo que vendría a ser el estudio y la investigación de ingeniería social, ¿de acuerdo? Que en este caso podríamos ver que hemos identificado que usan, por ejemplo, el uso de la autoridad, como podría ser el típico spear phishing, en el cual hace mención o parece que se haya suplantado la identidad del responsable, del jefe de algún directivo. También la presión temporal es un punto clave que hemos detectado y también la generación de miedo en la víctima. Es decir, muchas veces, a través de los timings o de posibles consecuencias negativas que pueda recibir la potencial víctima, es una forma óptima de persuadir a la víctima para que descargue el documento malicioso o para que acceda a la URL maliciosa. Y, bueno, básicamente también la persuasión mediante el tono y la demanda es algo que el tono se puede plasmar también de forma escrita. Y, bueno, básicamente este sería el recorrido que tomaría todo el modelado de amenazas, básicamente, y veríamos a nivel de conclusiones que me gustaría comentar, me gustaría enfatizar que conocer y analizar al adversario es lo que nos permitirá avanzarnos, sobre todo, a aquellas potenciales amenazas que se puedan llevar a cabo contra nuestra organización. Eso lo vamos a conseguir, sobre todo, analizando las variables geopolíticas y geoestratégicas. No olvidemos que al final podemos interpretar de alguna manera las motivaciones que tienen a través de ese análisis. Y después, considero también que es fundamental mantener una persistencia adecuada en la actualización del algoritmo. Es decir, como comentaba anteriormente, los eventos geopolíticos son cambiantes, las relaciones internacionales también lo son, y eso es algo que hay que controlar y hay que permanentemente estar avisando y actualizando lo que vendrían a ser a nuestros clientes respecto al modelado de amenazas. Y nada, sobre todo, también remarcar que el modelado de amenazas permite, sobre todo, priorizar recursos de tiempo económicos e incluso de esfuerzo tanto los Blue Teams como los Rep Teams. ¿De acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por el tiempo dedicado y por la atención mostrada. Muchísimas gracias, Marc. Tenemos algunas preguntas que nos hacen. Nos preguntan, respecto al sector financiero, ¿qué grupos APT pueden resultar de mayor riesgo para todo este sector? De acuerdo. Sí, a ver, lo primero que recomendaría evidentemente es llevar a cabo un modelado de amenazas más exhaustivo, pero en términos generales sí que podría recomendar investigar o focalizar ya a priori lo que vendría a ser grupos como podrían ser Lazarus o como podrían ser Carvanac, que son dos grupos que a priori tienen un rango de target estatal bastante amplio. ¿De acuerdo? Pero ahora bien, es importante, considero que sería importante adquirir mucha más información de esa organización para poder incluir probablemente a muchos más grupos APT que tienen como target ese perfil de organización. Perfecto, nos hacen otra pregunta. Bueno, una vez nos hemos registrado en esta plataforma que nos has comentado de Lab52, ¿cómo nos podemos mantener actualizados respecto a las amenazas que nos has comentado? Bueno, a ver, sobre todo nosotros, yo sugiero, porque en la plataforma Lab52 puedes modelarte sin estar registrado, pero yo recomiendo estar registrado. ¿Por qué? Porque sobre todo estando registrado puedes recibir las notificaciones de todas las actualizaciones que se están llevando a cabo. De la otra forma, no. Entonces, yo creo que para llevar a cabo una correcta recopilación de indicadores de compromiso, de estar advertido sobre los cambios geoestratégicos que se están produciendo y si puede afectar a la organización que el cliente o el usuario ha modelado. Esas cuestiones se van a conseguir a través del estar registrado, que es muy sencillo y, por cierto, es gratuita. Con lo que realmente creo que esa sería una buena opción. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marc. Muchísimas gracias también a S2 Grupo. Muchísimas gracias, Marc. Gracias.